Hola, soy Macarena, doy clases de yoga experimental. Este ejercicio lo pueden hacer en sus casas. Vamos a apoyar las manos en la pared con los pies bien apoyados, los deditos de los pies abiertos, las rodillas semi flexionadas y vamos a inhalar empujando la pared, sosteniendo un poquito la fuerza, exhalo y suelto. No es necesario despegar las manos de la pared, sino que simplemente soltar la tensión, inhalo y empujo, empujando también con los pies, empujo la pared y suelto. Y sigo varias veces este pulso de inhalar, empujar y soltar. Varias veces sintiendo que la fuerza la saco del piso. Siempre fíjense que la pelvis esté un poquito basculada hacia adelante para que las lumbares queden bien estiradas. Luego apoyamos las manos y apoyamos la coronilla, que es la parte alta de la cabeza, en la pared. Y ahí también, sintiendo bien este apoyo, puedo inhalar y flexionar un poquito las rodillas y exhalar empujando desde el piso, sacando la fuerza desde el suelo y empujando un poquito con la cabeza la pared. También varias veces. La idea es poder conectar la inhalación con la exhalación para que el movimiento sea fluido, lento, profundo y consciente. La boca está suelta, estoy relajado, pero saco esta fuerza del piso para empujar. Lo interesante del ejercicio es que estoy apoyando una zona que en general nunca está en contacto con nada, que es la zona de la coronilla. Estoy activándola también. Y es una forma, es un lindo ejercicio para soltar los pensamientos, porque es como si fuese que al entrar en contacto a esta zona, puedo volcar hacia la fuerza de atracción negativa, tanto de la tierra como de un árbol, todo el contenido de pensamientos y de pensamientos que giran sobre lo mismo. Entonces me voy a sentir más alivianado, con la mente más liviana. Espero que les haya gustado el ejercicio y que lo hagan en sus casas, ya que es súper simple y muy placentero. Nos vemos pronto, gracias.